Hola que tal gente de YouTube y les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución del señor flashback de Hummels que sale el día de hoy 178 mil monedas que vale este jugador, tiene stats defensivas muy buenas porque tiene 93 de defensa y buen físico, muy buena fuerza pero a pesar de eso, para mi no vale la pena porque es muy tosco, le falta agilidad y balance, aparte vean ese ritmo, aceleración 63 central tan lenta hasta los alturos del juego, me parece que incluso sale caro porque a pesar de que nos dan dos sobres transferibles nos termina saliendo al fin y al cabo por unas 150 mil y no me convence del todo porque más teniendo a Kanji, gratis, por el trasfondo me parece que va a ir mucho mejor a Kanji pero vamos a comenzar con el equipo, Onana en portería, pero ojito, Onana este de 85, no vayan a escoger el de 82, Onana 6500 en Xbox, 6400 en Play lateral por derecha vamos a colocar al señor Genabry, Genabry me 84, 5900 en Xbox, 5800 en Play vamos a los centrales, el primero sería Tadich, Duzan en Tadich, Duzan Tadich, 3100 en Xbox, 3300 en Play luego pasamos a los centrales donde el otro sería Sayech, el por izquierda, medio 85 también igual que Onana pero este vale 10 mil en Xbox y 9800 en Play, lateral por izquierda vamos a poner aquí a Perisic Perisic, 4900 en Xbox, 5000 en Play, luego medio centro defensivo, vamos a poner aquí a Javi Martínez Javi Martínez, 4100 en Xbox, 4400 en Play luego el otro MCD del equipo va a ser Leon Goretzka vamos a buscar a Goretzka Leon Goretzka, 6200 en Xbox, 5900 en Play MCO por derecha, Kyle Havers vamos a buscar a Havers Havers, 5500 en Xbox, 5200 en Play el otro MCO es Thomas Müller vamos a buscar a Müller Thomas Müller, 15500 en Xbox, 16000 en Play y el otro MCO por el otro lado es el señor Thiago Thiago medio 87, 21250 en Xbox y 22750 en Play y delantero centro, el último jugador de esta plantilla va a ser el señor Cramarich Cramarich vale 1500 en Xbox, 1600 en Play y con esto completamos la primera plantilla nos faltaría otra más como vemos no se ocupa cambios de posibilidad de los equipos que traigo nunca se ocupan porque pues eso dificulta un poco las cosas los traigo más sencillos para que no batallen, para hacerlos este pide una carta de IF ya también hoy salió la actualización del One to Watch que esta pues se la quieren hacer por ahí pueden tratar de buscar un One to Watch que valga algo de monedas como Griezmann y tal pero bueno Zayet, Shechnik en portería en este equipo empezamos con Shechnik 15750 monedas en ambas consolas lateral por derecha vamos a colocar a Depay Depay 3000 en Xbox 37500 en Play luego vamos a colocar al IF de este equipo que es Estefan de Bridge Estefan de Bridge 27500 en Xbox y 29000 en Play el de media 87 vamos al otro central en el que vamos a colocar a Leandro Bonucci Leandro Bonucci media 86 16750 en Xbox 16000 en Play vamos al lateral por izquierda donde tenemos a Kolarov Alexander Kolarov 3200 en Xbox 2500 en Play vamos al medio centro central por así decirlo Degel Blink vamos a colocarlo aquí que vale 2200 en Xbox y 2000 en Play medio por derecha pueden colocar a cualquier medio 83 que tengan en su club no requiere llevar química en este caso vamos a poner a Cruz que es de los más baratos 1400 en Xbox 1200 en Play vamos a los MCOs el primero es Hakam Saiyaj que vale 10.000 en Xbox ya había mencionado y 9.800 en Play luego vamos al delantero centro vamos a repetir a Onana en esta ocasión ojito el de media 85 gente importante vale 6500 en Xbox y 6400 en Play y este Onana de 85 de valoración eso es importante no vayan a escoger otro luego vamos a poner aquí a Tadich Duzan Tadich vale 3100 en Xbox 3300 en Play y el último jugador de toda la plantilla ya para completarlo es el señor Kostik Kostik M82 3000 en Xbox y 2200 en Play y con esto completamos la plantilla gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para estar y no más videos gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y no olviden de suscribirme a Twitch como Vizcar y hasta el próximo video Chau 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 Chau